Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a hacer este vídeo referente a las últimas declaraciones que acaba de hacer Leo Messi despidiendo a su amigo Suárez. Messi está muy molesto, muy dolido y muy enfadado. Ha cargado duramente contra esta directiva y me llamó la atención una frase diciendo textualmente que a Suárez, lógicamente se refería a Suárez, pues no mereces la forma que te han echado. Como digo siempre, en este canal no hay demacogia, sinceridad. Vuelvo a decir, el discurso fácil de vender, ir a cuchillo contra esta directiva y atacarle insultos, falta de respeto, acoso, etc. Messi nunca se equivoca, Messi tal, Messi tal, eso que más vende. Messi es el santo y nunca se equivoca, pues esto se le más vende, pero en este canal voy a ser sincero y voy a opinar sobre este tema, con total sinceridad. Vuelvo a repetir, no me gusta esta directiva, para nada, se equivoca, no va a ganar las elecciones. Por suerte del Barcelona, Laporta seguramente será el nuevo presidente del Barça, pero una cosa que no me guste la directiva y otra cosa es la demagogia. Para empezar, para empezar, el Barça no ha echado a Suárez. El Barça ha llegado a un acuerdo con Suárez y le ha despedido de la mejor forma que podía hacer en estos tiempos de pandemia. Es que el Barça no ha podido hacer más. Para mí el Barça no ha despedido más a Suárez. Son decisiones técnicas y empresariales. Ronald Koeman no cuenta con Suárez. ¿O va a contar con él en la fuerza? ¿Por qué? ¿Porque es amigo de Messi? Pues no. Esto no tiene que ser el club de amigos. Llevamos años con el club de amigos. Y menos mal que vino Koeman y está empezando a tomar decisiones que van a beneficiar al Barcelona. Tiempo al tiempo, estas decisiones que está tomando Koeman va a beneficiar al Barça. Suárez no puede dar más al Barcelona. No puede dar más. Por edad no puede dar más. Y lo dice mucha gente que entiende de fútbol. Pero lo que no es lógico es que Suárez sigue en el Barcelona hasta los 40 años porque es amigo de Messi. Pues no. Que siga con Messi en su casa como amigo, que se vean los fines de semana o cuando pueden, pues vale. Pero que siga jugando en el Barcelona porque es amigo de Messi, pues no. Sinceramente, Messi se equivoca. Se equivoca. Yo me acuerdo que Messi pedía un equipo competitivo. Pedía fichajes. Pedía fichajes. ¿Cómo el Barça va a hacer fichajes? Que solamente Messi y Suárez estaban cobrando 150 millones al año. Es que de verdad, no quiero decir tacos porque no es la política de este canal. De este canal es el respeto. Pero es que el Barça no puede hacer un equipo competitivo con esta masa salarial tan alta. Es que Messi no tiene que entender. Messi tiene que entender que el Barcelona depende de los socios. No depende de los barriles de petróleo. Como el City y como el PSG. Sin el City y el PSG no hay ningún jugador que está cobrando 50 millones netos como cobra Messi. Y el Barça está haciendo un esfuerzo brutal para que Messi sea el mejor, el jugador mejor pagado del mundo. Y siguen quejándose estos jugadores, estas vacas sagradas con la masa salarial más alta del universo y haciendo ridículo año tras año en la Champions. y no corren y no entrenaban. Llevaban tres años sin entrenar doble sesión pero de eso no se habla. Se habla solamente de directiva mala, directiva mala. Directiva es la culpable. Directiva es la culpable en la que te pagan el salario más alto del mundo. Es lo que te ha firmado el mejor contrato del mundo. Y repito, no me gusta nada esta directiva. Pero no me gustan las injusticias tampoco. No me gustan. Messi se equivoca. Y mucho. Y se ha equivocado cuando el Bayern nos pintó la cara. Y no dio la cara como capitán. Y se sigue equivocando echando más leña al fuego. Lo que merece, lo que necesita Barcelona ahora mismo es la calma. Porque estas declaraciones que ha hecho ahora mismo en una de esas redes sociales pues lo que van a hacer es echar más leña al fuego. Y el Barcelona necesita calma y trabajo. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Como se nota que algunos jugadores querían adueñarse del equipo. Se han sentido dueños del Barcelona. Y el Barcelona tiene que ser por encima de todo. Por encima de cualquier jugador. El Barcelona va a seguir ganando aunque Messi no siga. No tengo ninguna duda. Sinceramente, creo que el nuevo presidente debe plantearse seriamente dejar salir a Messi y apostar por un jugador como Kylian Mbappé. Se han ido jugadores muy grandes. Se han pasado jugadores muy grandes por el Barcelona. Por ley de vida no pueden seguir toda la vida. Pero lo que no puede hacer un jugador es adueñarse del club. Se nota que las vacas sagradas tenían el club. Es que de verdad es que no me salen ni las palabras. Estoy cabreado. Es injusto. Es injusto esto. No puede ser. No puede ser un capitán que actúe de esta manera. Menos mal que ha venido un entrenador que no se deja intimidar que toma decisiones y lo está tomando. Y repito estas decisiones de Ronald Koeman van a dar sus frutos. Se acabó el club de amigos. Para mí se acabó. Y sin duda es una gran noticia para el Barça y para el barcelonismo. Y me da igual. Me da igual las críticas. Me da igual los insultos. Me da igual todo. No voy a parar de decir mi verdad. No voy a parar de decirlo. Y voy a seguir siendo sincero en este canal. Cueste lo que me cueste. Repito. Messi se equivoca. Se equivocó y vuelve a equivocarse. Como capitán. Estaremos atentos a los acontecimientos. Muchas gracias amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.